Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Tiburón Sánchez destruyó a Mateus Doria por querer jugar en la selección mexicana. Recientemente, Mateus Doria fue galardornado como uno de los mejores defensores del fútbol mexicano en la previa del juego en las estrellas que enfrentó a los mejores de la Liga MX con los del MLS. En ese momento, el defensa de Santos Laguna aprovechó la oportunidad para revelar su deseo de jugar con la selección mexicana. En aquel momento, el zaguero brasileño dejó en claro no solo su deseo de triunfar ganando títulos en Torreón, sino también su clara voluntad de naturalizarse mexicano y vestir algún día la playera del tricolor, el cual se muestra constantemente abierto a incorporar a los mejores foraneos de la Liga. Con esta renovación, aumentan mis ilusiones, quiero salir campeón, quiero ganar torneos internacionales, poner el nombre de Santos en lo más alto, quiero nacionalizarme mexicano, quiero jugar en la selección, quiero hacer todo eso con la playera de Santos, fueron las palabras de Doria tras sellar su renovación con los guerreros. Esto no parece ser deseo para Joel Tiburón Sánchez, ex defensa de Chivas de Guadalajara, quien en entrevista para ESPN lanzó un dardo envenenado para Mateus Doria. Sin pelos en la lengua, consideró que si el sudamericano fuera tan buen jugador, debería tener espacio en la selección de Brasil, al igual que ocurrió con Funes Mori al no poder nunca ganarse un puesto en Argentina. Yo creo que sí es un buen jugador, Doria, pero que busque un espacio en Brasil, a ver si tendría posibilidad allá. ¿Funes Mori tendría posibilidad en Argentina? ¿O lo tenía cuando estaba el Tata Martino? Ahí me dan algo de razón, sin decir mucho, externó. Y añadió, yo creo que esa respuesta también te la podría dar de una forma más directa, Moreno, Reyes, Salcedo, que ahora está excluido, y Araujo, que les quieren quitar el puesto con un posible llamado de Doria.